¡Cantilleros por siempre! ¡Marcos! ¡Sí, usted ya lo sabe! ¡Hermanos Yucra Martínez! Todo fue muerto de mil y una noches Todo fue muerto de amor y ternura No se pideaba hasta el mar que jugaba A esconderse allá en las ruedas Tanto vagar por las noches de luna Era un andar por ahí en las horas Eran dos almas de amor empapadas Que de quererse jamás se cansan ¡Cantamos, cantamos! ¿Dónde estás ahora mujer? Que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Al volver, dijera Su olvido no logré Mira, sonría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Haciendo las palmas ¡Arriba! 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 ¡Yucra Martínez! Tuvo en la arena su lecho de espumas Y su botecho un cielo estrellado Ya que fue mía una noche en verano Y heredita me llenaba Todo fue engaño y falsas promesas Todo mentiras que ni más mentiras Era su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! ¿Dónde estás ahora mujer? Que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Al volver, dijera Su olvido no logré Mira, sonría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Tanto sufro es un mal odio Todo mentira ¡Qué linda mentira! Todo su cuerpo cual fruta de mayo Que en otros brazos también ¡Cantamos, cantamos! ¿Dónde estás ahora mujer? Que tanto amé Tu risa mañanera Sigue despertándome Al volver, dijera Su olvido no logré Mira, sonría Mientes, mientes, mientes Eres mujer Eh, 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 eh Eres mujer Dejando muertas Marroyo ¡Royul!